Nubes y claros durante la tarde en las costas del Gandábrico, también en Navarra, en La Rioja, en zonas de Aragón y en las proximidades del Estrecho, y cielos prácticamente despejados en las demás regiones. Las temperaturas en general cambiarán poco, si acaso subirán algo. Y finalizaremos la semana con una situación muy parecida, alguna tormenta en el sistema central, posibilidad de algún chubasco aún más aislado de carácter tormentoso en puntos de los Pirineos o en las costas de Cataluña, Valencia, Murcia, también en el norte de Extremadura y en puntos de Galicia. Y cielos parcialmente luvosos pero sin lluvias puede haber en la zona más oriental del Cantábrico, en La Rioja, en Navarra y en el norte de Canarias, ambiente soleado en las demás regiones españolas con temperaturas que tampoco cambiarán demasiado. Resumiendo, por lo tanto, vemos que nos acercamos al final de la semana con una situación de escasa inestabilidad. Alguna que otra tormenta puede producirse, desde luego no de forma generalizada, y las temperaturas tienden a subir, pero como decíamos ayer, de momento no se ve una situación de calor sofocante. Muy buenas tardes. Adiós.